Semanas de la Iglesia Misionera, este fin de semana y bueno, hoy estamos aquí para alabar y engrandecer en nombre del Señor Vamos a adorar al Señor en esta maravillosa tarde, en esta alabanza De nada sirvió Decir que no tenía futuro Que era no paz en el mundo Y que a ningún lugar yo llegaría De nada sirvió Luchar contra nuestras vidas Cerrar todas las salidas Para mirar de lejos Y ver al fin lo que pasaría Y es que el enemigo se olvidó Que es el mismo San Dios Que se levanta de su crono por causa de un gemido Se acordaron de hacer del mal Se acordaron de todo hacer Pero se olvidaron Que Jesús es nuestro amigo Aleluya Yo vi enemigos luchando, luchando La solida venciendo, venciendo, venciendo Yo estaba creciendo, creciendo, creciendo No adelanta Luchar contra los frutas 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 Dios abre el camino en medio En medio de tribulación Pueden intentar De hablar de ti lo que quisiera Pero no adelantar Pero no adelantar Porque vamos a mantener la fe Y Dios nos hará Carreo Nadie te va a parar Solo vas a vencer Si alguien te abandona Dios te va a recoger Aún hay muchas sorpresas Que vienen de ahí De las manos de mi Señor Si te intentan parar Vas a dormir Vas a vencer Cantando Solo vas a adorar Y van a abrir la noticia Que sobreviviste Y para los que ya pensaron Dios lo ya perdió Hoy estoy aquí Y nadie va a pedir Que yo me siga Mi victoria Porque Dios me llamó Y escribió mi historia Y ya la presencia En el enemigo Chiera o no chiera Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Y en el enemigo Esta porción Que yo había desistido Y con el papá del mundo Que me ha perdido Y no pagaba Y no sabía Hoy estoy Levanta tu mano Y en el enemigo Y en el enemigo Nadie te va a volar Solo vas a racer Si alguien te va a volar Nos te va a recoger Aún hay muchas sorpresas Que vienen de ahí De las manos de mi Señor Si te intentan parar Vas a continuar Vas a vencer Casi para volar Y van a abrir la noticia Que sobreviví Y para los que ya pensaron Diré Hoy estoy Aquí Y nadie va a impedir Que yo reciba Mi victoria Por que Dios Que me llamó Y escribió Mi historia Y escribió mi historia En el enemigo Que era O lo que era Hoy estamos aquí Y hoy estamos aquí Y nadie va a pedir Que usted reciba Que usted reciba Su victoria Porque Dios Que me llamó Y él escribió Mi historia Y el enemigo Que yo quiera O no quiera Hoy estamos aquí Y hoy estamos aquí Y aunque diga O no quiera De Dios La persona Que usted había Desistido No me ha recordado El mundo Que había perdido O ya Para vergüenza Del infierno Hoy estamos aquí Pero para vergüenza De hoy estoy Aquí Y hoy estoy Que yo Con el Señor Siga adorando Siga adorando Aleluya Gloria al Señor Adóreme Adóreme Aleluya Adóreme este día Me le gloria Me le gloria Señor te levanta Él te levanta Él te saca De todos De desesperación Él te saca De celos De adosos Gloria Y te ponen para ganarles, para ganarles, para ganarles, para glorificar el nombre de Jesucristo de la Salud, gloria a Dios. ¡Gloria al Señor! Pongan así las manos en este día, gloria al Señor.